...hoy día consensado con la Comisión Federal de Electricidad de no hacer incremento alguno. Y hoy día estamos viendo que cada recibo mínimo de 50, mínimo de 100, mínimo de 200 y hasta 50% llega esta factura. Nosotros sostenemos que no es correcto que abusando del uso del quédate en casa se estén beneficiando las paraestatales que corresponden en beneficio al pueblo de México. Por consecuencia creemos que debe de haber una revisión exhaustiva en cada uno de los recibos de cada uno de nosotros los usuarios y mínimamente dejar la tarifa como venía antes de la contingencia. Eso sería lo correcto, eso sería lo justo y esa sería una de nuestras demandas independientemente de que también a lo largo y ancho de este país hay gente coordinándose para tomar acciones a favor de la ciudadanía y en contra de la paraestatal responsabilizando a Manuel Vargas Díaz de ser un nefasto y un insensible porque está llevando a muchas personas en sus casas a definir si pagan la luz o si comen, si pagan la luz o si tienen para otras actividades necesarias. Es en ese aspecto que hoy hemos venido a estas oficinas del Comisión Federal de Electricidad viendo también la cerrazón y la negligencia porque definitivamente nosotros creemos que es importante que nos atiendan y que nos reciban. No venimos a mendigar nada, venimos a exigir un derecho.